Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. Ha llegado a la tienda de Mario Warfare 2 y Warzone 2.0, el lote de tiempo limitado 13 pack Kevin Durant. El paquete del jugador de los Zones de Phoenix tiene un costo de 2.400 CPs o alrededor de 22 dólares dependiendo la región. Este lote y su contenido son de uso exclusivo para Mario Warfare 2, Warzone 2.0 y DMZ. El paquete de KD incluye el aspecto base de este nuevo operador, que la verdad no se ve tan mal como se veía en las imágenes promocionales. Aunque si fuera skin para cualquier otro operador, creo que yo no compraría este lote. Repito, el skin no se ve tan mal, pero siento que tampoco es la gran cosa. La verdad siento que habrá mejores skins en lo que queda de la temporada 3 recargada. Aquí tienen imágenes de la perspectiva en tercera persona. Y para los que se preguntan, el sitio de Call of Duty no anunció la fecha oficial en la que este lote será removido de la tienda para siempre, pero tengan en mente que sí es un lote de tiempo limitado. Ahora hablemos de las armas. El lote también incluye dos proyectos de arma. La primera es el fusil de asalto bloquea esto, que es este simple proyecto de arma para la Castor 74U. Bloquea esto, incluye ventaja de ajuste profesional, además del efecto de trazadoras oro, el efecto de impacto oro negro y el cool efecto de baja cabeza hueca, que les confirmo veremos más adelante. Personalmente, la Castor 74U no es una de mis armas favoritas, pero tras probar bloquea esto, puedo confirmar que es bastante buena para el multijugador. Aunque tras probarla en DMZ y en Warzone 2, siento que sí habrá que modificarla con mejores accesorios. Ya en pantalla les he dejado cómo se ve el arma con su aspecto base, con sus mejores accesorios y sin accesorios. Recuerden que si modifican el tipo de bala, ésta perderá sus efectos especiales. El segundo proyecto de arma que viene incluido en el lote es Dinero Fácil para francotirador FJX Imperium, que mantiene el básico aspecto de tonos beige metálicos que le vimos a bloquea esto. En cuanto a accesorios, desafortunadamente para el francotirador no son los mejores, y al modificarla, ésta perderá la mayoría del skin. Y no solo eso, pues al añadir la bala de velocidad, también se perderán las trazadoras y sus efectos. Dinero Fácil es buena dentro de los mapas grandes del multijugador, y pues lo mismo en DMZ en contra de bots, pero no en contra de jugadores reales. Lo mismo pasa con el modo resurgimiento, en la cual tampoco la recomiendo, y mucho menos en las partidas de clasificatoria. ¡Atención! El nivel de amenaza es alto y habrá resistencia. ¡Atención! 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 ¡Habamos detectado! Hablamos de los efectos. En pantalla, les estoy dejando el efecto de trazadoras oro en ambas la AK-74U y la FJX Imperium. ¡Atención! 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 Por último, aquí les dejo el efecto de baja cabeza hueca. Ahora escuchemos la voz de algunas de las frases que escuchará decir a Kevin Durant Y sí, solo habla en inglés El paquete de tres serpa Kevin Durant incluye el cool remate letal desde lejos Que también puede ser equipado a otros operadores ¿Qué tienes imágenes de remate al hacerlo cuando tu enemigo está de espalda? ¿Qué tienes el remate que KD ejecuta cuando tu oponente está caído? ¿Y aquí tienes imágenes de remate cuando tu enemigo está campeando? El resto del contenido cosmético incluye el cool amuleto de arma basquetbola Que debido a su color negro con tonos dorados se ve bastante bien cuando la equipas en ambas armas Pues esta sí contrasta con los colores de los proyectos de arma El segundo cosmético es la pantalla de carga rompe tobillos Que la verdad me ha gustado muchísimo Siento que los colores combinan bastante bien El tercer cosmético que desbloquearás es la calcomanía tiro caliente Que pueden ver aquí Esta también se ve bastante bien Repito, a mí no me agradan las calcomanías Pero esta siento que se ve muy bien Por último, elote también te desbloqueará el emblema animado domina la cancha Que la verdad, siento que pudieron haber hecho un mejor trabajo Pues siento que se ve un poco básico En general, creo que el lote no vale la pena A menos de que seas muy fan de Kevin Durant o de los uns de Phoenix Sé que muchos hubiesen preferido que las filtraciones de John Wick Hubiesen sido reales en lugar de esta colaboración Que ha hecho Call of Duty con Kevin Durant Ahora, lo que sí tengo que decir Que lo que no me ha gustado es la selección de armas Yo no sé si Kevin tuvo un input en lo que incluye su lote Pero la verdad, siento que pudo haber una mejor selección de armas El emblema es otra cosa que honestamente repito No me ha gustado Mientras que lo que sí me gustó son los efectos especiales Aunque desafortunadamente se perderán una vez que cambies el tipo de bala El remate es excelente Quizás de los mejores dentro de Man of War 2 Lo mismo con el amuleto El cual siento que también está bastante cool Y el skin no está tan mal Pero creo que pudo ser mejor Ejemplo de ello son los skins del lote de Nick Merckx O el de Ghost Magma Flow ¿Recomendaría el lote de Kevin Durant? La verdad no Siento que habrá mejores lotes en lo que queda de la temporada 3 recargada Aunque aquellos tampoco se ven como que serán la gran cosa Este lote la verdad es extraño Y repito Si no fuese un lote de colaboración O un nuevo operador Yo no lo hubiese comprado Pero bueno Suerte con su compra En fin Si el video fue de tu ayuda No olvides darle like Si eres nuevo y no estás suscrito al canal Te invito a que te suscribas Y activas la campanita Para que YouTube te avise cuando suba un video En nombre es Edel Y nos vemos en la próxima Bye No lo veo Ahora si Buena animación Uff Que buena animación de oro Aquí lo pueden ver Aquí pueden ver Aquí está la animación Que buena animación Que buena animación Ya lo vi Se lo vi Se lo vi